Libra, vamos contigo. Mira, fíjate que me gusta este 10 de copa y el 3 de basto están hablando de unas alianzas importantes en tu familia porque sale que hubo una pelea entre tíos, entre hermanos y tienen que sanar la familia porque sale una figura materna como una mamá o una abuelita un poco preocupada porque estuvieron así los mismos miembros de la familia, un poco disgustados, peleando temas de herencia. Señores, esto es un poquito feo, a veces delicado, pero estas cosas hay que trabajar este punto con manos, así guantes de seda, con mucha mano izquierda porque sale una situación inadecuada y la torre es evitar conflictos y malos entendidos a nivel de trabajo porque debes trabajar mucho y vas a tener una mejor remuneración en la misma medida que tú te formes intelectualmente porque te dicen que apliques también conocimientos nuevos, estudios superiores de pregrado o posgrado que trates de activar un idioma, por ejemplo, para que tengas una mejor oportunidad de crecimiento y en la salud cuidarte el estómago y los intestinos en este día. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta del amor incondicional. Fíjate que son muchos corazones que están unidos y ese color rosado te invita a dar ese amor al 100%. Me encanta, este es otro atributo que es poderosísimo y todos los venezolanos tenemos que estar conectados con este gran corazón, este corazón que nace aquí de este chakra para iluminar no solamente los otros corazones sino servir de fuentes de inspiración para esas personas que muchas veces están de mal humor y no señor, fíjate que a veces los animalitos, los perritos, por ejemplo, siempre nos enseña lo que es el amor incondicional. Nosotros tenemos mucho que aprender de los animalitos también porque esos son seres de luz.